A escena llega la tercera generación de la leyenda de plata, haciendo su debut oficial aquí en Tijuana, Baja California. The Clash se complace en presentarlo para todos ustedes, el Santo Junior. El aplauso, el aplauso, que se escuche, del primer vez, luchando en México, y The Clash lo trae para ti, te presentamos en el punto oficial, Baja California Junior. 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 Simplemente TechCrash Y ahora, señoras y señores Hemos llegado al momento que todos estábamos esperando A la lucha super especial de esta noche Recibamos al continuador de la leyenda de plata Aquí está, por primera vez el TechCrash ¡El fútbol de siempre! ¡En proyección de ti! ¡En regreso después de cinco años de ofencia! ¡Recibamos con un fuerte abrazo! ¡Al lucha super especial! ¡Santo! 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 Y así es el segundo accionado ¡Se ha colocado la lucha super estrella! ¡La lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! 2 de 3 caídas, sin límite de riesgo, el hermano de Arrudo, la pareja la conforta, Riva, y soportando la pareja, Ángel.